Hola gente, que tal, como están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al capítulo número 21 O capítulo final, quien sabe si lo llegamos a terminar, yo calculo que queda muy poquito En el capítulo pasado teníamos que pasar por todas las chimeneas tratando de quemar la antorcha Cuestión que están todas las puertas cerradas y para ahorrarles media hora de gameplay Nosotros habíamos grabado acá, en el primer piso Y bueno, lo que tienen que hacer es venir por acá, subir al segundo piso Y del segundo piso, por acá, sigan la flechita porque si no las demás puertas están cerradas Vienen por acá, siguen por acá, derecho, por acá Arriba, pegan la vuelta, vienen por acá, esto está cerrado, por ende no van a poder pasar Siguen por abajo, se meten en este pasadizo, acuérdense que está atrás de la puerta Siguen por este pasadizo agachados Y de acá, bueno, si quieren suben, graban Y ya vuelven y está la chimenea Así que vamos a ver qué pasa si quemamos la antorcha A ver Nada, hay que ir Ay, no Y por acá Me imagino que ya no te deja guardar en ningún lado No, no, mirá el mapa ahí No tengo linterna No ¿Y? ¿Y? Ah, pero ¿dónde estás apuntando? Ah, es un día, es un día Comentamos que el fuego tampoco te ilumina mucho No sé, ¿dónde? Vamos, de vuelta Bueno, ¿se ve nada? No sé Ajá A ver Y perdí la linterna Negrito, ¿dónde está? Es que no veo Es que no veo ¿Se abrió? Ah, ya saliste Ya salí Eh, para arriba tenés que ir A tu derecho Ahí Ah, justo te vino a alcanzar Bueno, igual te va a atacar el sodio Ay, no me dejó tirar el Eh Heavy sin luz, eh Demasiado Vamos Vamos Si querés Si querés hacer eso Abrir el mapa Cada rato Y mirás si estás adelante Sí, sí Porque si no perdés mucho tiempo Va, es poco tiempo Pero Ya entraste Adelante Ahí Pasá Ya estás Derecho Derecho Y ahora No, más arriba Opa Seguimos No, abrimos la puerta Ay, Dios Bueno, tenemos un tiempito Esta está abierta El pasillo O podés bajar por la otra puerta Uy, uy, uy No, no, dale Estás perdiendo tiempo Flaco ¿Por arriba? ¿No? ¿Todo por arriba? Ay, me vibra ¿En serio? ¿Otra vez? No, no era por acá ¿Por ahí? Ahí, dale, dale, dale Que vas muy lento, papi Para atrás ¿Para atrás? Para bajar ¿No querés bajar? ¿O querés ir a esta escalera? No sé A ver A ver si puedo guardar No Qué mal artefacto Oh, fuck Bueno Si lo hacemos rápido Puede ser que no nos agarre Anda directo para arriba El tema es que acá ya nos come un amuleto Derecho, rápido, rápido Tengo que seguir para arriba Al fondo a la derecha Sí, abrí la puerta ahí Vamos Derecho, derecho, derecho Te tienes que ir rápido Rápido, rápido, rápido Y ahora no sé dónde No me acuerdo el mapa Por la primera La segunda Añad una al dentro ¿Por acá? Es Y dar la vuelta Y dar la vuelta entera en la escalera Para bajar Ay, es que no voy a llegar Si no tengo artefacto ¿De dónde salió eso? Ay, es que no voy a llegar No, no voy a ir Allá está la escalera Vamos Vamos, vamos, vamos Dejá de vibrarme Ay, no se ve un carajo Ay, no se ve un carajo Tengo que hacer una U Ah, pero soy Messi No se ve un carajo Bueno, fíjate en la ¿Qué estás pasando? Pégate a la pared Para tu derecha Y al bajo Todo O sea, seguís volando a la derecha Eh, sí Claro Porque no puedo decir para otro Pégate a tu derecha Ay, no se ve nada Por ahí Ahí se va a hacer Ahí, la reja La reja es Ojo, que ahí abajo No sé dónde vayas Pero está en un lado ¡Noooo! ¡Uf! Bueno, hay que hacerla Tenía el tomo Me tengo que Me tengo que ahorrar un paso Me tengo que ahorrar un paso acá Cuando yo subo por acá Y vengo por acá Tengo que tratar No, por acá Por abajo En vez de pegar esta Vamos a ver A ver si me ahorro el tomo Es que no estaba cerrando ese camino Porque ella aparece delante De uno de los pasajeros Por donde podía pasar Vamos Acá me tengo que meter Derecho No, para el otro lado Por acá está Uy La cagué La cagué La cagué Ahora sí Antes no podía No estaba ahí Vas a demorar tanto Empezar por ahí No, para atrás No, para atrás Bajá por la otra cámara ¿Para qué crees que bajé? Tienes que ir a la cripta Está en el basement Sí, pero Está ella en el camino No puedes pasar por ahí ¿Y qué va por acá? ¿Dónde voy? ¿Bajo? Y bueno Tienes que ir a toda la vuelta No se puede Y seguir perdiendo tiempo Tratando de abrir Bueno, ahora se corrió A tu derecha A la izquierda Terminá la U O está por la escalera Yo estaría Para detener Dos Yo como que la Torcha alumbre La última Y acá La última La única Esto es una 1 Sobre un carajo Muy bien Y bueno Ahora se lo da A un carajo Vamos a hacer una pausa Y cuando llegue al punto Donde lo tenga que llegar Seguimos Porque si no Vamos a estar acá Mucho tiempo Bueno gente Logramos llegar Y pequeño detalle Si les pasa como a mí La antorcha La antorcha no alumbraba nada Porque tenía los gráficos En Medium Básicamente por eso Lo subí todo Va a andar un poco más Lagiado Pero por lo menos Puedo Tengo visión de algo Resumen La tengo a la mina atrás Ya entré en la cripta Tengo que correr A quemarle El cuerpo Y nada Veremos que pasa Dale No tengo talismanes Así que no Ay no lo podés No me tengo que ir Me tengo que ir Vamos Vamos No es que va a seguir ahí Todavía no se volvió Chau 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 Me está vibrando el celular Que ya me está Me está molestando Me está vibrando El joystick Que es celular Está abajo de nuevo El tema es que se te va a cansar Chau chau Acá era ¿no? Corre 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 Vamos Dale papito Que forma Dios mío Hacíamos de tal La nieve No tengo talismán Que pasa Hay que correr Para allá Si te parece De alejarte Corre 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 Estás muy horroroso Una vez Gente Una vez Vamos Morite Que se guarde Matala Una vez Va a revivir 30 FPS The nightmare Is over Señoras y señores Morite Guardame la partida Flaco Si Mira Ahora vamos a tener que pelear en un duelo o muerte Con cuchillos No lo guardo No, no, no Sigue en cinemática Yo no soy Morite 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 Si Basta de que me vibre Por Dios ¿Quién es? Ah Todas las Todas las almas deben ser No sé Todo muy normal Ahí paró Ahora te dice Sal de la casa Si bien Yo que digo Perdón De día De día se va Gracias Mapa Sigue estando Mirá Ahora la vieja Tenía tremenda cripta Hoy no va a llegar Pobrecito Te pasa por salir confiado Yo sabés cuando salgo corriendo Yo sabés cuando salgo corriendo Antes de arrancar Parece el humo negro de los Mirá los FPS Están muriéndose Dale Dale Oh el flaco Tres El nightmare El nightmare ¿En serio? ¿En serio lo matás? ¿En serio? ¿Y mad? ¿Karija? ¡Karija! 21 capítulos horas jugando para poder sobrevivir y lo terminás matando no, hay que buscar si hay otro final que no creo, pero ay dios cinematic, este y más cariha están en todos lados son dos cariha son hasta sonidos hacía todo ay 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 traducido yo también no me puedes no me puedes terminar así el juego por favor the dark occult uses the unreal and shine obviamente después va a tener su su dura crítica al respecto arranque muy confiado con este juego estaba con mucha esperanza pero a medida que fue pasando se me fueron se me fueron decayendo y bueno y al final el final dios mio lo hubiese dejado vivo eran dos pasos que tenía que hacer nada mas bueno acá llegamos al fin de la serie larguísimo juego tuvo partes copadas partes bastante densas y bastante bastante embolante pero bueno nada espero que lo hayan disfrutado a mi me encantó compartir compartir este esta serie con ustedes completa y nada tengo un gusto marco por el final como el de araya el aria pero después jugamos el otro y ahí cambió un poquito la cosa y bueno nada denle like si les gustó por favor me ayudan un montón comenten compartan díganme que les pareció el final si a ustedes les andaba tan mal como a mi o la verdad no se porque me andaba tan mal pero bueno vi un par de gameplay de otra gente y también la andaba la andaba medio mal sacando cuando se llamaba The Conhuring House ahí andaba un poco mejor no se que la verdad lo quisieron pero bueno sin mas me despido espero que les haya gustado yo soy Zunarro ella es Karo estuvimos toda la serie jugando juntos y nada espero que les haya chutado y nos vemos en el próximo Les Play chau